Jingle bells, jingle bells, jingle all the way Oh what fun it is to ride in a one horse open sleigh Hola que tal fantasmas, bienvenidos a otro vlog navideño Espero que estén super bien y bueno ahora que creen se me olvido que tenía que hacer el vlog Son como las 5, casi las 5 de la tarde Entonces este, bueno ni modo que sea tarde pero mejor tarde que nunca ¿Quién es ese Pokémon? ¡Jajaja! Bueno chavos se esta poniendo gruesa la cosa Ay eso es uno feo Este, están haciendo Wow Está super bien Se me hace que es por Hay un video que esta saliendo en Youtube Y bueno por todas partes donde un policía Le trata de detener a una persona por medio de ahorcarlo De ahorcarlo o de cortarle la respiración para desmayarlo Entonces este Y a producto de ese Super Golpe que le dio Super detención entonces Ah, ese policía mató a la persona Una persona de De Que es afroamericana me parece Y entonces le Ah, parece que se murió Y luego Pues Ahora quieren Demandan de que Que ese policía que hizo eso Pues Salga de De Funciones Y que Que se haga justicia Porque bueno la persona A la que Mataron Eso lo único que hizo Por lo que lo estaba deteniendo la policía Era porque Separó a dos personas que estaban peleando Y ese no peleó O sea a las personas que estaban peleando No les pasó nada Y a la persona que Se paró O sea que Quería evitar una pelea A él si Lo quisieron detener Entre cuatro personas Cuatro policías Aproximadamente Y terminó muriendo Entonces La gente quiere que se haga justicia Así que Está cabrón eso Como dije Se puso gruesa la cosa Sucio Ahorita como que ni se me está diciendo Güey porque Como dicen en buen mexicano Este Porque Tengo que ir a ver a un amigo Pero anda trabajando todavía Está esperando que salga a trabajar Porque llegue a su casa Llegó a su casa Y vamos a hacer algo No lo que están pensando Socios Este Y ya Ya Es algo importante Que tenemos que hablar Entonces Ya Tiene que ser personalmente No se puede Uy aquí hay bufandas Yo quiero bufandas Yo creo que voy a pasar A ver las bufandas Pero les decía Uy aquí hay pizza también Uy hay helados Hay de todo Este Ahí hay pipas En la enfrente Este Ok Voy a A pasar a ver las bufandas Y yo creo que me voy a comprar Una Necesito una nueva Una de esas ¿Qué pasó con la bufanda? Ya no la compré Están bonitas las bufandas Hay de varios colores Eso me gusta Pero este No Están muy delgadas Y son así como que no calientan Yo quiero algo que Quiero algo grueso Y que caliente Que feo se oye eso Pero bueno Es la verdad Eso es lo que quiero Bueno chavos Vamos a revisar Que me dijeron Que querían que me tomara Ya vi algunos Y creo que coinciden Con este Que quieren que tome El Sobieski Vodka 90 Ok Ese no está Ese no lleva 90 ¿Quién le puso eso? A ver Vamos a seguir revisando Los demás Uy Dicen que hay fantasmas Eh Detectaron un fantasma En mi video Así que Chequenlo Chequen este tiempo De aquí 11.45 Y 12.38 Ahí Supuestamente hay un fantasma En el Blog anterior Aquí hay otro Que dice El Sobieski Vodka A ver Quien dijo El Pequeño Bus Saludos para Pequeño Bus Saludos para el Mister Raxo 100 Que dijo Vodka Fer Díaz También dijo El Vodka Que más Vamos a ver Otro 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 Tomate el Sobieski Dice Ok También el Jedi O Jedi Quispe O Quispe Como se diga O el ya había adivinado Una vez Me parece Creo que fue en el Primero A ver ¿Cuál otro? Saludos a todos Al O aquí hay otro También A ti Fantasma de ¿Dónde eres? De Guatemala Aquí hay otro Él Al Stefi O es mujer O es hombre Stefi Gameplay Sobieski Vodka Dice Bueno yo creo Que con ese Ya ganó Aquí hay otro Héctor Becerril También Otro Dice Danny Of Legends Dice Vodka El Sobieski Todos quieren Que me tome Vodka Que bárbaros Saludos Saludos a todos Y aquí El Kirex Kat También Kirex Kat También Saludos Saludos También dice Que tómate El Sobieski Vodka Y listo Bueno Todavía más Pero bueno Esos fueron A los que quedaron Así que vamos a darle Al vodka Este es el vodka Chavos Este es el Sobieski Vodka Vamos a chuparnosla Digo chuparlo Digo A comer Llegó la hora De entrarle al vodka A ver Que tal está Esta cosita Se le ha rimado Es sin querer Bueno vamos a sacarlo Recuerden Me pueden dejar Allá abajo En los comentarios Cual quiere que me tome Para el siguiente Ahí está la lista De los que van quedando Este Ahí está en la descripción De este video Entonces pueden checar Los que quedan en la lista Y algunos me están diciendo Oh pusiste repetidos Algunos nombres Y si Vienen repetidos Algunos Entonces por eso Salen repetidos Así como el tequila Venía dos veces Este de vodka Viene dos veces Me parece Y hay algunos Pero bueno A ver Ah y este Huele También huele A pata chuca Este Como a queso Está medio raro Pero un poquito Más dulce El chocolate Es como el chocolate Con leche Así Normalito Tipo como el Como el crunch El De Nestres Ya saben cual hablo A ver O sea Llegó la hora De probarlo Saludcito Chavos Este Está Está fuerte Se siente como que Estuvieras tomando Puro alcohol Alcohol de ese De médico Ay Saludcita Este está mejor Que el Que el tequila Es que el tequila No hombre Se pasa Ay Si es que parece Como que estuvieras Tomando alcohol Puro Ay Se sentía así Como en los labios Se sentía como Como un poco picante No sé por qué Que rara sensación Todavía tiene un poquito Adentro Es lo que le queda Así en la orillita A darle Las cosas que toca hacer Por ustedes Se pasan Denle like Ya Por alguna extraña razón El chocolate Se siente como medio picante No sé Un poquito picante No sé No sé No sé a qué se deba eso Pero nunca había sentido Algo picante En la boca Bueno Aparte del chile Que he comido Pero No Eso suena feo Entonces no Bueno chavos Ya saben Denle like A este video Y para el próximo Este sale un poco corto Porque pues Este Se me olvidó Pues la cámara Y no pude grabar Va a ser bastante corto Pero El que sigue Va a ser más largo Yo sé que a ustedes Algunos les gusta el largo Entonces Este Vamos a hacerlo Dárselo como ustedes quieren Así que ya saben Si se han perdido Los vlogs anteriores Ahí pueden verlos Va a haber una lista De reproducción también Para que los puedan checar todos En orden Desde el uno al que va Y este Nos vemos para la próxima Chavos Que tengan Excelente noche Gracias por darle like A este video Y me puedes seguir En las redes sociales Facebook Dándole like a la página También en Twitter Siguiendome Y viendo mis fotos En Instagram Y siguiendo mis live streams Por Twitch Es gratis Suscribirte a este canal Y no te pierdas Videoblog En Anaheim Con Al Capón Fenelobo Y chicas sexys También Día Uno Vlog Navideño Y por último El wherever Vero con Héctor Haciendo unas cositas Sucias ¡Gracias!